Con golpes y raspaduras en su brazo y pie derecho, Ileider Corzo Mejía cuenta que fue víctima de burto la madrugada de este lunes cuando iba de regreso en motocicleta a su casa ubicada en el barrio María Eugenia, tras dejar a su papá hospitalizado en una UCI de la ciudad. Afirma que dos hombres que se movilizaban en una moto la hicieron caer para hurtarle sus pertenencias. Yo me dirigía del hospital hacia mi casa porque mi papito está en la UCI, desde el hospital me vine y pues yo siempre en el trayecto pues trato de ir lo más rápido posible como para no darle pie a alguien que esté por ahí, eran como las 12 y 45 y llegando cerca de mi casa siento como alguien me mira y volteo y son dos personas en una moto, el que iba atrás levanta el pie y se lo pega a mi moto, al pegarle pues yo me voy de lado, o sea me tira cuando yo me levanto pues porque me di bastante duro en la cabeza, yo todavía siento la tontina en mi cabeza volteo a mirar y el muchacho se me lanza encima y me quita el bolso. Y Leider, quien es comerciante, asegura que en su bolso tenía dinero en efectivo, su celular, los documentos de su hijo y los propios. Cuando se encontraba en el piso, rogaba para que le devolvieran la billetera, pero los dueños de lo ajeno no la escucharon. Pues como yo, mi hermana, mi papá va a ser entubado, va para la UCI, pues yo dije no voy a llevarme 300 mil pesos, de pronto mi papá necesite algo, los guardé en mi billetera y cogí mi bolso. Dentro de mi billetera tenía la tarjeta de identidad de mi hijo, mi cédula, tenía mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito y pues yo guardé la billetera en mi bolso y me fui. Claro, me robaron los 200 mil pesos, me robaron mi celular. La mujer, visiblemente herida por este hecho, hace el llamado a las autoridades para que ejerzan más control frente a esta situación, ya que sintió temor por su vida y se encuentra aturdida por el golpe que además recibió en la cabeza. Pues el llamado que le hago es que estén más pendientes de la comunidad, ¿no? En el trayecto, mientras yo venía del hospital hacia mi barrio, María Eugenia, en ningún momento encontré un policía y fue un trayecto larguito y ni un policía por ningún lado. Y pues tarde de la noche uno de pronto puede llegar a salir por una enfermedad, por algo, entonces no se puede porque los delincuentes no permiten que uno salga. La víctima de este nuevo hurto registrado en la ciudad hace el llamado para que el que encuentre los documentos suyos o los que estén a nombre de Pablo Javier Martínez Corzo se comunique al número 323-433-7122.